Señor presidente, en enero de 2020 firmamos un acuerdo que facilitaba la formación del Gobierno. Lo hicimos desde el convencimiento de que formar Gobierno era una necesidad inaplazable para el conjunto de un país con dos elecciones generales en seis meses. Y para nosotros la España vaciada era urgente ante el retraso del Estado en escuchar sus necesidades de atender las demandas. Hemos optado en este tiempo por el consenso y el acuerdo. Apostamos por una posición crítica y constructiva con propuestas en el Parlamento y en cada reunión con los ministerios. Honestamente, se puede decir que nosotros hemos cumplido de manera holgada. Ahora, también os gustaría poder decir que ustedes han cumplido en el mismo grado, sin detraer inversiones necesarias. Para cumplir su parte del acuerdo necesitamos mayor voluntad política, superar enunciados y pasar a los presupuestos, con cantidades suficientes para cada proyecto, cumpliendo los plazos y una posterior eficiente ejecución de todas las partidas. Señor presidente, ¿en qué medida cumple el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022 con los puntos del acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Teruel Existe? SEÑORA PRESIDENTA. Señor presidente del Gobierno. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, señoría, gracias, presidenta. Creo que tanto los presupuestos del 21 como los presupuestos del 22, como la orientación que está dando el Gobierno de España a la cuestión del reto demográfico, es rotunda. Rotunda. Fíjese que algunas veces me llevo las críticas de alguna presidenta, en este caso de comunidad autónoma, por hacer una apuesta decidida y firme por la descentralización. Lo estamos haciendo, precisamente, en la ubicación de nuevas sedes de distintas instituciones, en Soria, en León, en Ponferrada, revitalizando el proyecto de Ciudén, que precisamente la derecha, cuando gobernaba, abandonó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una mirada no solamente de cohesión social, sino también de cohesión territorial a todos y cada uno de los proyectos políticos que ponemos en marcha. Los fondos europeos, por ejemplo, tienen esa condición, de esa perspectiva de cohesión territorial, para que, precisamente, esa reindustrialización y, por tanto, creación de oportunidades sea en todos los territorios y no se concentre solamente en algunos. Y, en ese sentido, decirle que, desde luego, en los presupuestos generales del Estado, para el año 2022, que se van a tramitar, esperemos, durante las próximas semanas y meses en este Parlamento, pues cuenta con cifras, por ejemplo, simplemente le cito una, 4.200 millones de euros para el plan de 130 medidas frente al reto demográfico que aprobamos en la última conferencia de presidentes en la ciudad de Salamanca. Con lo cual, lo único que le puedo decir es que este Gobierno cree firmemente y tiene una apuesta rotunda por el reto demográfico y por la cohesión territorial. Señor Guitarte. Señor presidente, a pesar de estas cifras, los 4.200 millones están, pero realmente es discutible que se puedan adjudicar todos ellos a reto demográfico. Pero, bueno, aún así, pese a esas cifras, hemos detectado aspectos muy interesantes, como, por ejemplo, las ayudas al funcionamiento de empresas que aparecen en una disposición adicional. Pero ahora eso exige desarrollo, entusiasmo, dotación económica que ilumine un horizonte esperanzador para las provincias de Soria, de Teruel, de Cuenca y todas las zonas despobladas. En los aspectos técnicos de infraestructuras hemos venido recalcando que el problema, por ejemplo, de la provincia de Teruel radica en su aislamiento y en haber quedado alejado de todos los ejes de comunicación. Bajo pretextos técnicos o ambientales que no son verdaderamente impedimiento, el estudio, por ejemplo, sobre la A-40, no avanza como debiera, mientras disuelve su objetivo de trazar una autovía que respete el medioambiente para quedarse convertida en una mera carretera nacional. Hay que incrementar las partidas del plan director de la línea ferroviaria Valencia-Teruel-Zaragoza para que pueda ir más rápido. A pesar de la asignación presupuestaria, por ejemplo, la autovía A-25 entre Alcolea y Monreal del Campo no se acaba de licitar, lo mismo que pasa con la A-24 entre Calatayud y Campos Romanos. Hay que darle un paso decisivo a la A-68, donde estaban anunciados partidas que ahora se prolongan y justificadamente alargan los plazos. Igualmente, en el corredor cantabrico-mediterráneo está pendiente de que se aprueben los estudios informativos de los tramos Teruel-Zaragoza y Teruel-Valencia. Si estos puntos no se subsanan con el trámite de enmiendas, no se va a poder decir que se… Muchas gracias, señor Guitarte. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, agradezco mucho su tono. Simplemente decirle que nosotros, sin duda alguna, vamos a escuchar atentamente sus enmiendas, que en la ley de presupuestos se recoge una disposición adicional final, por la que el Gobierno se compromete a establecer, y cito textualmente, las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existente para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes. Cierro comillas. Creo que esto es lo que tenemos que desarrollar y a lo cual usted ha hecho antes referencia. Y, en tercer lugar, muy rápidamente, se contemplan distintas partidas de inversión y transferencia, 73,75 millones de euros en inversiones en la provincia de Teruel, 30 millones de euros para proyectos de inversión en la provincia de Teruel. Y, en cuanto se culmine el proceso de audiencia pública y tengamos los informes preceptivos, como usted sabe, se lanzará el concurso de concesión de capacidad de acceso al nudo de Andorra, que permitirá la instalación de una nueva generación de energía eléctrica renovable que impulse la recuperación económica y social de la zona tras el cierre de la central térmica. Será el primer convenio de transición justa en desarrollarse en la provincia de Teruel.